Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos al tercer episodio ya de Plumstead. Vamos con los vaqueros a ver qué nos depara hoy. Tendríamos que luchar contra Neratika por aquí y expandirnos para el norte también. Estábamos construyendo las manufacturías y una fortaleza para que esta área sea próspera, que reduciré la devastación de la Capi, y por lo demás tenemos que pagar bastante duda todavía. Así que sin más dilación iremos al grano. Voy a lidiar antes por eso unos cuantos rebeldes que hay por aquí, y así nos olvidamos ya. Estoy conquistando más, pero no me he pedido ayuda ni nada. Es raro que no me pida ayuda siendo nuestro aliado. Ah, con esto ya lo tenemos. Ah, porque es el que ha atacado, ¿no? Creo que sí. Veremos qué pasa, porque si le hacen tributario o vasallo o lo que sea eso, Yoshar se llama, chungo chungo. Nos dicen de cambiar admin y cash por innovación. Vamos a darle de que la innovación nos vendría genial. Lo único es que tenemos más deuda. Cositas. No podemos vender tierras de la corona, así que podemos capturar las tierras. Así el penalizador de la autonomía se reduce bastante. Que si no, se nos va muy, muy, muy de madre. Mira, ahora podemos vender casi mil, pero es que no nos solucionará casi nada. Nos interesa más quitarnos el penalizador este, yo creo. Si tuviésemos más, sí que no habría problema. Vale, ahora que tenemos el grupo de ideas de admin y la tecnología ya solucionada, Voy a reducir todo lo que pueda la inflación. Esto está bajando bastante la devastación en la capi. Así que genial de momento. Bien, bien, bien. Lo bueno es que estamos generando 15 de admin por el consejero a mitad de precio. Tier 5 que tenemos por aquí. Aún conserve la cultura East Damerian. Así que no lo podríamos promocionar si nos vuelve a tocar. Y ya tenemos toda la religión. 100% de unidad religiosa. Ahora solo hace falta esperar a Rabelian. Que no sé bien bien cuánto tarda. Voy a Chunky Loren, ¿eh? Y a Xeniante está liado con Loren. Ah, Loren por eso no tiene colonias. No sé por qué no tiene colonias. No ha ido a Colonial. Sí, tiene exploración. Ah, bueno, ha ido al sur. No, no sé por decirlo. Ha ido directamente a Sarjal. Tiene pinta, sí. Tenemos elecciones. A ver, tiene 55 años. Vamos a rolearlo. Podemos hacer un candidato de Pendar para ver qué pasa. Nada especial en concreto. Es un 0-2-3. Voy a poner progresos de reforma. Por aquí, genial. En el parlamento. Tiene un poco de devastación que hace. Es malo lo se Pendar, ¿eh? Porque nos ha dado disturbio. Mira, Local Support of Ruler. Todo esto nos dará menos 2. Pero todas las zonas de Stedman, más 2. Porque hay un extranjero gobernando. Es raro teniendo en cuenta lo integrado que no tenemos. Y tenemos cultura aceptada y todo. Así que no es tan bueno, ¿eh? Si nos da este evento negativo de más 2 de disturbio. En la mayoría de nuestras provincias. Vamos a hacer una era dorada. O podemos esperarnos un poquito. Hasta el final de esta era. Porque sea interesante. Voy a poner lo de los Rangers. Receptos aventureros. Tendremos un poco más de influencia y de equilibrio. Eh, Subsidized Cult Hunters. No me acaba de convencer mucho, la verdad. Pero bueno, nos da la tolerancia verdadera. Que la tenemos en la mayoría de sitios. Así que tampoco es que sea problemático. Bueno, ya tenemos más plantaciones en el norte. Así que vamos a darle. Integra las manufacturías. Y ahora tenemos que esperar a que no tengan el modificador Growing Trees. Hasta de aquí 15 años. Y tener todo esto próspero. Así que durante este tiempo cambiaremos el presidente que tenemos ahora. Y lo chetaremos tanto como podamos. Podemos quitar levas incrementadas ya yo creo. Tenemos que tener campus auxiliares por aquí. Que tengan Torre del Mago, Templos y Palastros de la Justicia. Así que la podremos construir en zonas donde haya toda esta lista que hay por aquí de bienes. Algunos terrenos que estén bien y poco más. Tienen que tener 10 de desarrollo. Eso es importante. Y nos mejorará la universidad. Nos da University of Dain. Coste tecnológico reducido en un menos 2,5%. Modificador de progreso mensual de la reforma más 15%. Y posibles consejeros más 1. Así que es bastante bueno hacerlo. Que aparte nos da acceso a más misiones de todo el tema de la iglesia, Rabeliana y todo eso. Que también se entrelaza bastante bien con eso. Nos vemos Fadeca y que no se metería el Trompolere este dentro de la guerra. Así que podremos atacarlo. Y así aprovechar un poco que están en guerra y todo. 3,6k de deuda todavía madre mía. Y esto nos da 1000. El exceso de ciruelas. Grande. Podemos hacer Local Goods Produced en varios sitios. 500 ducados. Disturbio nacional menos 1 por 5 años. O 20 de prestigio. Vamos a dar el dinero. Pero bueno. Ni me lo pienso dos veces. 3 prensamos menos. Tenemos solo 12% de tierras de la corona. Es que no puedo vender. Si estuviéramos desarrollando y pudiéramos hacer de alguna manera pues todavía. ¿Cómo tenemos el ejército? 27 de 36. Y el rato digo de caballería y infantería es 50%. Así que podemos bustear bastante la caballería si queremos. Nos cuesta más dinero pero es que tenemos bastante dinero. Y tenemos este pedazo general que es el evento ese de antes de un general de Pendar. Así que voy a darle. Que tenemos otro de hecho que tiene capacidad de combate de la artillería. Pero como tenemos tan poca capacidad de combate de la artillería es que... Bueno, aparte de eso. Tenemos poca artillería, perdón. Que es lo que me quería referir. Pues no creo que sea tan tan útil. ¿Cómo más pips en general en el general? Nunca mejor dicho. Madre mía tú. ¿Cómo estoy hoy? Tierras de la corona. ¿Podemos capturarlas? Vamos a hacerlo. ¿Cómo va el asunto? Mira, está ganando ya prosperidad. Poquito. Porque no tenemos un presidente para tirar cohetes. Pero bueno, ni tan mal. Tenemos 9% de inflación. Bastante malo si me lo dices a mí. Pero bueno, vamos a atacar a estos tíos. No creo que sea muy problemático. Ningún aliado suyo se ha metido. Se nos ha muerto el tier 5 de producción F. ¿Podemos meter el de fuerza misionera? Para convertir estas nuevas provincias que capturaremos. Vale, ya tenemos full annex. Voy a capturar todos sus territorios. Nos pondría en coalición. 95% de expansión agresiva. ¿Pero cuánto desarrollo tiene esto? 15, 15, 10, 10. Entendible. Se mete también el overlord. Así que no podré pillar tanto. Nada, aquí hemos venido a jugar. Vamos a hacerlo con todo. Se los metan si quieren en coalición. O que hagan lo que les dé la gana. Me gustan más ejércitos. Y a ver qué hacen. Vale, tenemos los cuales hechos. Así que el otro voy a reducir inflación. Es una barbaridad la expansión agresiva que genera esta zona. En Minata me interesaría una fortaleza. En Southam, por aquí también. Y mejorar las mías hacia el 4, perdón. Sería importante. A ver, elecciones. Dependar, nada. 0, 2, 3. Voy a ponerle un candidato diplomático. No me deja corear porque estaba convirtiendo. Lo de misioneros autónomos a veces es una troleada espectacular, la verdad. Estamos en 1600. Comercio global no ha spawneado todavía. Supongo que se pone área de por aquí, de Ambenkost, que es el nodo final. Bueno, también están los enanos por aquí. King's Rock solo tiene 32 en comparación a todo lo que tienen en Ambenkost. Ojo, Evorthil está potente en esta partida. Mira esto, 101 hacia Bay of Wines. ¿A qué Bay of Wines tiene más pasta que Ambenkost? Ok. Evorthil, Loren, Verne, Asiniande. Están potentes en la zona de Kanor. Nosotros somos humildes. Estamos aquí tranquilitos con nuestro humilde 430 de desarrollo. Vamos a ver qué tenemos de reforma de gobierno. Tenemos lo del desarrollo, coste de desarrollo reducido de bienes producidos. No tiene tanto sentido pillar el de reducción de inflación ya que la hemos reducido manualmente. Gracias también a lo de Bookkeeping. Promote Merchant Guilds Bookkeeping está privilegiado por aquí. Se ha venido bastante bien. Y aquí tenemos el Global Trade. ¿Dónde ha spawneado al final en Ambenkost? Precisamente en Instralore. Ok. ¿Dónde desarrollo tiene Ambenkost? 67. Delita. Vale, pues vamos a ver qué hacemos. Pasivamente nos lo irá dando y tenemos una expansión de la institución loca. Mira, 219. No hace falta ni que la spawniemos. Tenemos 1,86 al mes. Mira, tenemos aquí la logia y un chapter de los Rebellion. Nos enteraremos de seguida cuando se formen. Vale, vamos a atacar a otra de las naciones de por aquí. Mira, hablando de los Rebellion. En Camgrove. Perfecto. Vamos a atacarlos y será una provincia más. Nos conectaremos por aquí. Tienen el río. Viene de por aquí arriba. No sé de dónde viene, de qué montaña viene. Pero bueno, esto es como una intersección. Si fortificamos por aquí Minata, tenemos las de ganar contra Rumpolere este. La de expansión agresiva ya es un chiste. Aquí todo el mundo le da igual todo. Mira, la primera vez que nos llama. Y es contra unos randoms. Bueno, nos ocupa la ciudad sagrada encima. Esto también tendríamos que poner una fortaleza, sí o sí. Más Rebellions. ¿Ahora dónde? En O'Booton. Vale. Ahora sí que están apretando los de Rebellion. Están bien viniendo en todos los sitios. Los tenemos por aquí en Fath Gener. In the Plums. Toda la región de Pendant Expanse. Boom económico regional. O boom en la capital. No, no. Regional me parece correctísimo. Vamos a pillar las tecnologías. Va a ganar innovación. Se está descomponiendo la nación esta de los Arda. Está yendo un poco el garete. Podríamos atacar Corinthiansfield, de hecho. Aprovechamos de que está en guerra para atacarlo también. Ya que tiene pinta que no tiene ni una fortaleza, tú. ¿Qué es esto? Uh, 40k. Mierda. Vamos a retirarnos. Tienen demasiado. Pero van a la mayoría con cañones, no sé por qué. Se han capturado una fortaleza los rebeldes. Banded Marauders. Mierda. Bueno, es lo más importante de ganar Corinthiansfield. Me pensaba que serían un poco más duros. Pero que va. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Me gustaría controlar las zonas de comercio. Forfor, por aquí. Además de algo de dinero. Genial. Se están reventando todo, ¿eh? Eh, Regional Lodge. Sí, sí, sí. Regional Lodge, claro que sí. Encima ganamos dinero. Todo lo que tenga que ver con el cubo y los Rebellions. I mean. Lo hubiera hecho gratis, ¿eh? Pero si encima me quieren pagar, pues, perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Guau, pero es que me están petando lo de los Rebellions, ¿eh? Están en todos sitios. Estamos un poco hipócritas, ¿eh? Por eso. Muy ilustrados de todo lo que quieras. Pero tenemos aquí esclavos a punta para orcos. Mira, tenemos una minería de enanos. Así que lo que podemos hacer es hacerle focus para integrarlos. Bueno, por existencia. Tenemos 27 de tierras de la corona. Así que podemos vender, ahora sí, un poco de tierras de la corona. Nos da poco dinero. Supongo que es por la autonomía. Un truquito si queréis conseguir más dinero por el tema de tierras de la corona. Es decir, ir por aquí a autonomía. Y reducir absolutamente todo. Que lo teníamos bastante alto. Y ahora si vamos por aquí nos da 200 ducados más. El vender tierras de la corona es un truquito. No lo haré porque no está bien como está de momento. 27% ok. Tiene en cuenta que el Rabelian está a punto de spawnear. Así que dejaré de convertir las provincias. Para después ya convertirlas directamente al Rabelian. Que si no es una tontería. Y tendrán religios, eh, cielos. Si no, desarrollo arquitectónico. Pues nos estamos forrando en esta partida de mana que no tiene sentido. Y cuando tengamos la economía saneada y nos podamos permitir consejeros más top. Será increíble esto. Ojo, Dwarven Craftsmen. Esto, 142 ducados. O bueno, coronas. Y ya tenemos integrado. Los enanos. Genial. Mira, tenemos algo de medianos. Voy a enfocar con los medianos y voy a cancelar los enanos. Integraremos también a los medianos. Debemos tener alguna minoría en algún sitio. O en una o dos provincias. Genial. Tecnología administrativa. 17. Mira, aquí tenemos dos. Tenemos Bout Ruins. ¿Qué es esto? Coste de idea, menos 2,5%. Bienes producidos locales, más 3. Y prestigio anual, más 3,25. Nos da hierro. Esta bóveda es una que estaba fíada. En su día había, era una colonia de los elfos precursores. Que la utilizaron, el refugio, sería más. Como una especie de refugio de la catástrofe de Day of the Ashing Skies. Que es lo que voló todo y riguereó la magia en todo Ambenar y toda la pesca. Un microcosmo de civilización precursora. Que eventualmente se fue a Garete. Nos dice que tiene bastantes reliquias precursoras. No sé si es una de las zonas, las maravillas. Como es el tema de, por aquí, de Glowing City. Pero está interesante. Como que debe ser algo más menor. Muchos enanos por aquí, eh. En Corinchfield. Vamos a lidiar con los rebeldes provocando revueltas. Corinchfield. Nacional. Sobre la mitad de precio. Voy a subirlo un poco. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos en Belsbacar. Rebeldes. Tornites. También por aquí. Comprisiones de Plumstead. Boll. Bacaran. Después hemos de ir al norte. Y yo creo que lo tendremos bastante encarado ya. Están saliendo naciones. Se está yendo a la mierda el país. Personalmente no sirve mucho. Pero bueno. Primero lo primero. Lidear con todos los rebeldes. Más bandidos. Danos tu oro. Estos bandidos. Madre mía. Aquí tenemos herejes. ¿Dónde salen? Aquí al norte y al sur. Nos han jodido una provincia de momento solo. Padekans separatists. Antrap Ad Bravaori. También. Ojo. Damestar. Depósito de Damestar en Abrish Falls. Pues vale. Tenemos también extra rebeldes por todo lo que hemos hecho. Oh. Tenemos tregua. Con esto. Está de aquí dos años. Vale. Por todo lo de reducción de autonomía y todo. La autonomía está un poco jodida. El asunto de autonomía. Pero bueno. No creo que sea preocupante. De momento al menos. Creo que tenemos cosas más importantes. Las que hacer. ¿Cómo incorporaría de una maldita vez esto? Pero si nos estamos expandiendo. Cada vez será más difícil. Así que. Cuanto antes lo hacemos mejor. Y nos olvidamos. Bueno. Pues chillen otra vez. Estamos ya casi prosperidad. En la capi. Y lo del crecimiento. Ya ha pasado los 15 años. Así que no habría problema en eso. Ahora solo nos falta acabar de hacer. La prosperidad. Te la tenemos en 95. Uh. Regional Lodge. Logia regional en Black Mountain. Pues si queréis estableceros ahí. Por mí. Correcto. Así nos dan más dineritos. Y empezamos a pagar antes la deuda. Vamos a capturar desde la corona. A ver dónde salen los rebeldes. En el sur. Vale. Witch Kings. Ya lo tenemos por aquí. Toma del absolutismo. Y toda la pesca. Pongo que iremos a por la eficiencia administrativa. Y poco más. Vale. Ya estamos prósperos. Así que tenemos. Assusting to the soil. Ya han crecido. Así que ahora nos da. Local Goods Previous más 2. Y coste de desarrollo local. Menos 10%. En todas las zonas. Donde hemos estado plantando. Que nos ha costado lo suyo. Porque madre mía. Por 20 años. Es eficiencia de producción. También. Tenemos 5 variantes. El alcalde. Que es más dulce. Que se creó básicamente. En la ciudad de Plumstead. Para exportarlo. Por todo el mundo. Después tenemos. Plumsteader Plucot. Que es un híbrido. Con un albaricoc. Y es como. Magia o algo así. Lo hicieron. Juntaron las dos. Las dos cosas. Realete. El corazón Ependar. Es dulce. Y es como un corazón. Forma un corazón. Simboliza la amistad. Con los elfos de la ruina. Después tenemos. Isobel. Que nombraron. A partir del río. Que es este de por aquí. El que pasa por medio. De nuestro Capi. Va a parar. A la desembocadura. De la isla de Isobel. De Isoberi. Somos panas. Así que por eso también hay otro que se llama así. Fue inventado por la universidad que formamos antes. La UOTGD. Y nos dice que es muy muy raro. Amarillo o rojo. Bueno. Es el color. No sé. Damason of the Damest Plum. Es otro que es un morado más fuerte. Y sabe muy bien cuando es cocinado. Y si no se come crudo por gente con problemas de digestión. Madre mía tú. Estos tíos están como una regadera. A ver. Formalizando un currículo. Papel se producirá en CAZFEI. Botánica básica. Agro Artificia. 101. The Plums and the Beast. Que sí. Son las asignaturas que hacen en la universidad. Son unos capos estos. Y nos mejora el tema del bono de la universidad. Y ahora es cuando tenemos que construir un puñado de Torres del Mago. Empezando por aquí. En Borukaz. Por sin error. Referencia a Bush o a Horseman. Tenemos que hacer ranchos. Vale. Pues vamos a acabar de pagar la deuda. Incorporar la institución. Y empezaremos a construir los Torres del Mago. Antes vamos a atacar a estos tíos. Se nos acaba la tregua. Bueno. Ponemos una pasta ahora. Mira esto. Casi 50 educados. Bueno. Coronas. De producción. Bárbaro. Tiene que pasar la tecnología para pillar la innovación. Un poco de fe. Pero bueno. A ver. Estos no los podemos integrar. Ni hacer absolutamente nada. Así que voy a liberar más naciones. Por aquí. Y pedirle dinero. Vale. Tenemos la deuda pagada y todo. También. Lo que podemos hacer es intentar atacar directamente a estos tíos. Como todos estos vasallos son desleales. Podemos ir directamente a Sokape. Y joderle. He llamado también a Isobelin. Que nos ha ido un poco. Que tienen bastante. Bastante ejército. Parece mentira. Y si podemos pillar esta provincia. Que es requerida para más adelante. A lo largo de misiones. Por el tema del cristal. Y demás cosillas. A ver. Que me aclare yo. Borukaz. Tiene que tener. Torre del Mago. Y Make Organization State. Eso no lo podemos pasar hasta que tiene. Los magos. Influencia reducida. Tendremos que quitar el patrón. Para pasar esto. Después. Aumentar la lealtad. Tenemos 32. Ves Bakar. Me gustaría pillarlo. Bastante mantequilla. No te voy a engañar. Vale. Incorporamos institución. Pasamos tecnología. Tenemos otro grupo de ideas. Puede que hay ideas religiosas. Pero el ravelinismo. Bueno. De momento lo guardo. Podríamos ir también a administrativas. Podríamos ir a varias. A ver. Tenemos también los medianos e integrados. Voy a quitar el foco. No tenemos más presidencia. Los orcos tenemos. Pero si los esclavizamos. Qué gracia. Va. De momento lo dejamos así. Ya es de tolerancia. Creo que vamos un poco tarde para pillarlas. Mira. 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 Y Sobelin vaya locura lo que nos ha ayudado. Creo que de momento es el mejor aliado con diferencia que hemos tenido. A ver. Requerimos cosillas de estos tíos. Esta provincia para empezar. Crossing the River. Estas provincias. Esta y esta. Una cosa así puede ser interesante. Viamos si a Ves Bakar. Otro o Cruzo. Y ahora son. Tienen literalmente siete provincias. O seis provincias. Están jodidos jodidos. No tenemos admin. Así que cuidadín. Vale. De recuestos. Estándar. Básicamente hacemos una moneda estandarizada. Y gobernaremos el Jhin. Integrando a todos los megacracks que hay por aquí. Nos da reducción de inflación. Y modificador de impuestos nacionales. Más retorno del mago. Por aquí. Todavía no tenemos equilibrio de los magos. Para cambiar la organización. Por aquí tenemos que construir por aquí. En las montañas. Estas tres provincias. Talleres. Y barracones. Tiene pinta ¿no? Sí. Voy a avanzarlo un poco ya. Y así ya lo tendremos para más adelante. Ahora podemos cambiar a Make Organization State. Treinta de lealtad. Doscientos de poder administrativo. Tardaremos un poco entonces. Porque tenemos que acabar de corear todo esto. Y queremos estabilizar un poco la situación. Pero bueno. De mientras vamos. Vamos bastante finos. Vale. Ha desaparecido el gobierno de Sarda. Básicamente ha explosionado. Corinsfield acaba de capturar lo que quedaba. Que de hecho podemos atacarlo. Voy a construir una red de espionaje. Hizo Kaboom. Voy a empezar a construir también torres del mago. En varios de estos sitios. Nos faltan templos. Torres del mago. Y para hacerse la justicia. Creo que era. Me acabo de joder. Porque como he capturado tierras de la corona. He bajado también la influencia de los magos. Así que nada. Espero un poquito. Una aliada ahora que lo pienso. Ya que creo que las torres del mago le dan influencia. Al menos una. Vale. Vale. Supongo que más de una no importa entonces. Vamos a reconstruir. Velsbacar. Por aquí voy a hacerlo. Que se expandan todos. Lo que quieren estos tíos. Mira. 1200. Exceso de plums. Los deben más. Ya que como son provincias que no. No están coreadas por nadie. Lo único que nos costará. Es expansión agresiva. Cuando nos dará sobre extensión. Bueno. Como lo pasa en el Vanilla en América. Básicamente. Lo único que me preocupa. Es que se alía con alguien otro. Golden Dome of Stanigirada. No. No queremos esto. Queremos construir torres del mago. Mira. Aquí hay iglesia. Hay de todo. Faltaría torre del mago. Aquí también. Aquí se está construyendo. Genial. Genial. Por aquí iglesia. Faltaría torre del mago. Y nos faltaría un lugar donde ponerlo. Aquí mismo. En Yanutsai. Vale. Pues queda pendiente estas dos. Construir tierras de... ¿Qué digo tierras? Construir tierras. Claro que sí. Construir torres del mago. Perdón. Ahora cuando. Cuando viene la parte divertida. Madre mía. Vale. Cositas que quiero hacer. Belsbakar. Fortaleza. En Minata. Por aquí también. Fortaleza. En Soddam. Haremos exactamente lo mismo. Entre títulos. Para cambiar a esto. Ya no tengo adminis. ¿Verdad? Solo podemos mover en nuestro... En Caffain. Vamos a moverlo. Uff. Creo que lo mejor que podríamos hacer. Es algo militar. Pues que tenemos mucho diplo. Bueno. Con el diplo podemos al final. Ya estarlo desarrollando provincias. Ya que tenemos tanto bono en DBO. Podría gastarme un poco en DBO. Ya está. Ay. Cargo el último save. Porque soy un poco crack. Y he capturado tierras de la corona. Cuando claramente ya me ha pasado una vez. De que no puedo capturar tierras de la corona. Para hacerlo de los magos. Tú. Un poco genio la verdad. No es que llegar independientemente a 60 de lealtad. Ay dios mío. Tenemos new men. Que nos daría la elección en menos uno. Creo que es lo mejor. Y aparte. Bonos en random del candidato más uno. Y creo que se nos ha joder la tolerancia de alguno. No sé. Me ha saltado un evento raro. Para ver. Ahora me pide estabilidad dos veces a tomar. Poniendo nervioso ya con esto. 200. Me pide por la tradición republicana. Uy. Uy. Casi la lío. Que flipas. Casi pongo de influencia más diez a los magos. No no no. Uf. Casi la lío. El juego me está intentando tentar. Para que la líe de alguna forma u otra. Yo lo veo. Vamos a subir estabilidad. Espero que no me la baje. Por dios. Hemos ido a bastantes logías en estas zonas. Creo que mover es una troleada. Ya que después. Como no tenemos escultura sarda. No nos dejará. Así que tenemos que mejorarlo aquí. Mage Organization State. Vale. Tromsia Campus Auxiliares. También. Que nos bufa la uni. Ahora sí que puedo darle un poco más de equilibrio. Tiene pinta. Voy a dar el patrocinio de las artes mágicas. Todo esto tendrá que esperar un poco. Desde tanto. Lo que podríamos hacer. Es atacar a estos tíos. Grinsfield. Llamamos a Cistismark. Vamos a llamar también a Ebenmask. Voy directamente a su capi. Y conseguimos un cacho más de su territorio. Si llegamos a New Hubural. Puedo capturarlo también. Así que voy a construir red de espionaje con ellos. Venga. La capi ya ha caído. Genial. Voy a ir construyendo manufacturías. Ahora que tenemos mucho mucho cash. Algo así. Yo creo que funcionará bastante bien. Que quieren firmar la paz. Y vamos a hacerlo. Y voy a ir directamente a atacar estos de por aquí. Vic and White Plumstead. Genial. Y Stralorian del aire. Una jodienda espectacular. Si estos capos llaman a todos sus compas. Moonheaven y Eborthil. No es el problemático. Yo no entiendo cuándo es pauria el Ravellianis. Pero bueno. Hemos pillado buen cacho. Una vez los extinguemos a los magos a 50. O a WP vender títulos. Y así ya lo tendremos. Vamos a mejorar los fuertes. Tier 6. Así que voy a hacerlo. Tanto importante porque recordad que tenemos el debufo. Ese horrible. De Defensa del Fuerte. Vale genial. Unos de títulos. Pasan a la misión. Forcing Around. Que nos da coste de caballería reducido. Tenemos ya regulaciones mineras también. De estas tres provincias que hemos desarrollado y construido antes. Tenemos dos de base de producción en cada uno de ellos. Me he encargado de subirlas todo bastante de desarrollo. Aunque incluso podemos subirlas un poco más. Yo diría que sí porque están bastante baratas aún. 14, 14 y esta no llegó. Vale. Así suben a 16. Y generan Damestart. Un mineral random iba a decir. Pero han generado los tres Damestart. ¿Cómo? No tiene sentido esto. Will now produce a random mining good. Y dos base production. ¿Y las tres nos exponen a Damestart? Que no sé qué está pasando, tío. Encima nos ponen a construir una tradestation, ¿sabes? Vale. La otra misión también la podemos pasar. Es básicamente hacer colegas. Coleguines de Isobel. De Isobelín por aquí. Y nos pone un Market Town. Aquí podemos pasar. Por eso antes nos hemos podido ir a... Bueno, que nos han venido a ayudar, mejor dicho. Nosotros no nos hemos metido en casi ninguna guerra, de hecho. Y el Keep, ¿qué es esto? Nos da coste de conches frío reducido. Vale. Es bastante tocho tener el Nasarda incorporado. Otra cosa que quiero mirar es cuánto desarrollo tenemos. 982. Creo que si lo subimos un poquito más... Intenta subirlo en provincias que estén poco desarrolladas. Nos faltan cuatro devs. Cuatro devs más. Vale, ya podemos subir. Esto es lo que quería hacer. Federal Republic. Incorporamos todo lo de Corinthians Fielder. Que es la cultura de Corinthians Fielder. Aquí tenemos Pip, Food, Halfling. Los podemos integrar. No tengamos suficiente poder diplomático. Ojo, jeje. Ya tenemos por aquí la religión del Rabelianismo. Perfecto. Ahora viene bastante, bastante texto. Blumsted gobierna todas estepas con todo el desierto. Somos los mejores vaqueros. Prince Fielder está mamando un poco. Fundada la religión Rabeliana. La sociedad Rabeliana fue originalmente un grupo de intelectuales que buscaban a través de la razón y el empirismo descubrir la verdadera naturaleza del mundo. Con sus investigaciones sobre el fragmento de Dios, que es el cubo literalmente, hace décadas, la sociedad finalmente descubrió lo que ellos afirmaban ser una verdad fundamental en el mundo, que solo hay un dios, y que los elfos precursores robaron la magia de él, casi matándolo en el proceso. Junto con sus revelaciones, se han vuelto indispensables para las masas, elevándolas y cuidándolas cuando las naciones de Kanon han fallado, y trayendo esperanza a una población de que un dios omnipotente y bondadoso realmente existe. Y él es bueno, lo cual es un gran contraste con las disputas dinásticas y las personalidades y creencias defectuosas de la corte regente y del corinite. Los seguidores de esta nueva fe llaman a sus primos, o que a sus primos, a sus cousins, a seguir esta nueva religión y a seguir los designios de Dios, no los caprichos de los reyes. La sociedad Rabeliana, que son todo primos, ya no existe, y en su lugar está la iglesia Rabeliana. Podemos decir interesante y no convertirnos, pero igualmente todas las zonas donde hay el Society Chapter de Rabelian se nos convertirá, y las logias igual. O podemos decir la verdad nos hará libres, nos da más fuerza misionera contra herejes, coste de mantenimiento de misioneros reducido, y nos peta todo de la religión Rabeliana. Y aparte nos da otro más 10% de contra los herejes. Grande. Y podemos hacer propagar religión, State Evict. En el Path of Gold no podemos, porque no tenemos la mayoría de comercio raro, teniendo en cuenta que tenemos bastante presencia. Bueno, construiré algún mercado, a ver si ganamos presencia y así podemos convertirla pasivamente. Vale, y vamos a darle caña. De momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cardinales. Bueno, Active Veridical, es básicamente la mecánica del catolicismo en el vanilla. Nos da velocidad de... nos da expansión de la institución, más 20% de la gracia a los herejes, más 2, a los paganos, perdón. Tenemos influencia sobre el rectorado y Unraveling Knowledge. Esto es cuanto conocimiento del mundo hemos descubierto o hemos recopilado por la iglesia Rabeliana. Esto es compartido por todo el mundo Rabeliano, y cada una de las acciones que haga cualquier de los miembros de las naciones Rabelianas puede incrementarla. Una vez llegue a 100%, ocurrirá un debate Rabelia, que podrá... Bueno, supongo que es la mecánica de esto de por aquí. Ah, no me sale el nombre, lo que sale aquí abajo. El concilio de Trento, que no me salía, supongo que utilizaré la mecánica esta del concilio de Trento por cada debate Rabeliano. Eso permitirá una nueva doctrina de la fe, que sea solidificada. Y por entre paréntesis, aquí te lo explica. Los debates Rabelianos son nuestra versión del Consejo de Trento. Hay cuatro debates en total, uno por cada vanilla Consejo de Trento. Esto es porque está hardcoded y solo puede haber cuatro, supongo. Vale, pues vamos a mejorar relaciones con estos cracks. Rabelian State. Bueno, no sé si sobrevivirá mucho, ¿eh? Está un poco jodido, yo diría. Voy a mejorar relaciones con ellos. Así nos da más poder, más influencia del rectorado este. Mira, el clero de Plumstead está dando 1,81. Ducadas, somos los que más estamos aportando. La Bamburigill también se ha convertido enteramente. Vaya barbaridad, tú. Lion Marsh, por aquí. Es una colonia de Busilar, también se ha convertido. Y Sobelin también, perfecto. Cestismar también. Nosotros casi todos tenemos petado de Rabelian. Vaya barbaridad. Pues está potente de alguna forma. Humant, ¿qué has hecho? Ay, ay, ay. Está invadiendo al imperio del chat. ¿Cuál es? Top 1 con 4.000 de desarrollo. Mamásito. En fin. Vale, ya tenemos esto. Ahora tenemos toda la verdad. Cuando el fragmento de Dios fue encontrado. El cubo. Te lo digo así, es un cubo. Mantuvimos nuestros alientos. Esperábamos que desvelara más fragmentos de la verdad. Pero no podíamos predecir cuántos más. Cuando la verdad de que solo había un solo Dios fue revelada. No nos lo ponchamos dos veces y nos metimos de cabeza a la religión rebeliana. En el nombre del verdadero Dios, de la ciencia y del conocimiento, descubrimos la verdad. ¿Vale? 40 de influencia y 60 de lealtad. Y nos da una reforma. Permite candidatos rebelianos en las elecciones. ¡Qué guapo! Pero tenemos que tener también 200 de progreso de reforma. Que es un poco... Estamos un poco lejos. Todavía lo dejamos ahí. Vamos a poner Oversight of the Clergy. Enforced Unity of Faith. Que nos ayudará para convertir ahora. La lealtad a 60 será complicada. A ver, podemos poner desarrollo de templos mismo. En un momento. Vamos a leer el evento. La conversión de Plumstead. Una bendición para ti, oh hijo de Dios. La iglesia estaba repleta de personas que querían ser iniciadas en la fe. En verdad, el edificio había resultado ser demasiado pequeño para un evento de tal magnitud. Originalmente una logia rebeliana local, el clero había hecho todo lo posible para acomodar a la mayor cantidad de gente posible. Al igual que en muchas otras naciones de Ailantir, Plumstead se había convertido en un bastión de la fe rebeliana. Desde el momento en que fue proclamada por Toriez Godspeaker. Desde el principio, el pueblo abrazó esta fe que unía la ciencia y la religión en una armoniosa unión. Encajando perfectamente en la filosofía de Plumstead de la ciencia por encima de todo. Y aunque el gobierno se había abstenido oficialmente de declararse rebeliano, muchos ahora exigían que lo hiciera. Solo proclamando el rebelianismo como la fe nacional. La universidad y la iglesia rebeliana podrían formar verdaderamente un matrimonio entre la ciencia y la religión. Así, el gobierno de Plumstead finalmente abrazó la fe y declaró el rebelianismo como la religión oficial del reino. Aunque de... bueno, del reino, sí. De la república sería. Aunque dejaré muy claro que otras fes serían siendo respetadas y que aún se permitiría su práctica. Pero la mayoría de ciudadanos, si ya fueron humanos o nacidos de las ruinas, se convirtieron por voluntad propia. Adoptaron antiguas tradiciones que fueron adaptadas a la nueva fe. Y como antes, el deim recibió un lugar especial de veneración como un aspecto de dios mismo. Bueno, estos damerianos no olvidan sus raíces ni que les paguen, eh, madre mía. Y esa pequeña logia que se convirtió en iglesia, esa iglesia se transformó en la santa iglesia de San Adelard Longstaff. La primera iglesia propiamente dicha que fue nombrada en honor al primero de muchos santos de Plumstead. Han santificado al fundador de Plumstead, esto es increíble, tío. Ok, benditos sean aquellos que abrazan a dios y sus maquinaciones. Grandes. Bueno, es más que nada una misión de historia que nos explica un poco cómo se convierte en la nación. Y ahora tenemos que volver a cambiar la organización de magos a organización religiosa. Que nos da influencia del rectorado y fuerza misionera. Está bastante guapo. Lo único es que tenemos que volver a bajar la influencia, tío. Esto es horrible. Tenemos un conclave mágico aquí también que se ha hecho. Podemos bajar quitando esto de momento. Y tendremos que esperar un poco más. En cuanto tenemos de unidad religiosa, por cierto, 66%. Vamos a poner evenmás y directamente derribar. Tenemos que desmantelar también, por cierto, los artificieros para pasar esta misión. Queda un momento, poco más podemos hacer. Bueno, nuestra red de espionaje contra evenmás no se ha convertido en rappelian, así que siguiendo un poco de RP vamos a conquistarlo y enseñar quién es el 10 verdadero. Vale, una academia de magos, por favor, no quiero influencia vuestra. Suerte que hemos pasado antes lo de Horsing around, si no sería horrible, tú. Creo que de momento es lo que menos me ha gustado esto de los magos, que es bastante contraintuitivo. Todo lo demás me ha encantado. ¿Cuánto tienen de colonos? Uno, supongo, solo. Pues coloniza aquí, por favor. Queda dos provincias. Este tío no lo podremos elegir mucho más. Primero de todo, porque tiene 75 años. Y segundo de todo, porque no tenemos casi retenección republicana ya. Pero bueno. Tenemos ya 60 de equilibrio del clero. Lo único problemático es que no tenemos reforma. Revisión reforma. 177, nos queda poco por eso. Vamos a ver también lo que nos da el rectorado esto. De por aquí. Puede que sea cositas interesantes. Ay, la influencia menos de 25 esto. Me saca un poco de quicio, la verdad. 10 años tenemos que esperar todavía. A no ser de que nos salga un evento para reducir la influencia. Que, bueno, con la suerte que estoy teniendo, tiene poca pinta. Aún flipo con el tema del Damestart. Aquí están los tíos. Madre mía. 10 ducados, 12 y medio. 12 y medio. Solo de Damestart. 106 ducados de producción. Y somos octavos. Grandes potencias del mundo. No sé cuándo desbloqueamos los artificieros. Pero teniendo Damestart y encima podemos conseguir aún más Damestart en esta zona de por aquí de Glowing City. Nos pondremos bastante bien. Y si vamos en la zona de Shemrathcourt. Esto está petado de reliquias precursoras. Así que puede ser un buen camino. Me han formado la triarquía. Kobolds, Goblins y Gnomos. Bueno, un Goblin lo ha formado. Está guapo. Vamos a ver. Rectorado. Queda el Rectorado. Poder excomulgar y llamar a una cruzada. Tenemos unas bulas doradas también. Experiancialidad Hittens. Absolutismo. Pero reputación diplomática menos uno. Pienso que tiene más influencia de los otros. No podemos... Así podemos gastar influencia al Rectorado. Ah, mira que también nos da esto, claro. Coste de consejero reducido. Prestigio anual. Diplomáticos. Voy a gastar influencia. De momento esto no me da. Me da un poco igual. Como somos los que tenemos más cardenales también. No podemos aliarnos con ellos. Básicamente porque estamos lejísimos. Pero sí que podemos mantener siempre opinión a tope. Esto está siendo una superlidera bastante importante, la verdad. Así que voy a poner ideas religiosas. Y al menos tenemos otro misionero. Es que si no es locura. No podemos pillar el defensor de la fe. Hasta el 34. Ahora podemos. Ah, no, no podemos. Ahora tenemos el dinero. Esto te da misionero extra y te da cosillas. Seremos los jefes de la iglesia rabeliana. A veréis. No tengo ningún tipo de duda. Entró entre esto del defensor de la fe rabeliana. Y entre potencialmente poder conseguir lo del Rectorado. Es brutal. Vamos a invertir dinero también. De indulgencia. Vale, defensor de la fe. Genial. Nosotros misioneros. Y tenemos ya los 200 de progresos de reforma. Por lo que vamos a pasar esto. El estado debe abrazar la fe. Incorporarla. Y cuidar de toda la gente. Y proveer un mejor futuro. Un matrimonio entre estado y fe. Puede beneficiar a ambos. Y para la gente común. Para el populacho. También. Dejando que el clero come asuntos de estado. También permitirá de llevar a un puerto. Pues esta cosilla llamada rabelianismo. Todo esto lo está diciendo Archprovost Sumandriel. En un libro. The Matrimony of State and Sacred. Clerical Measures. Básicamente podemos elegir un candidato rabelian. Y nos da coste de mantenimiento misionero reducido. Coste de poderes del Rectorado reducido. Influencia del clero más 15%. Y perdemos la reforma que teníamos. Pero bueno. Clerical Measures. Con esto tenemos que tener manufacturías. Y patrocinio de la iglesia. Desde la iglesia nos mejora aún más la universidad. Vaya barbaridad. Pero tenemos que tener influencia del Rectorado bastante alta. Cosa que no tenemos porque hemos invertido en ello. Jaraf contra la Trierarquía. Vamos a darles pal pelo. No solo a ellos sino también a Nelatica. Y creo que es hora de hacer un ejército como Dios manda. Nunca mejor dicho. Y dar pal pelo a todos estos. Vamos a lidiar primero con Nelatica. Un defensor de la fe. 129k de la Trierarquía. Adiós. Vamos a regroparnos un poco. Y esperar a los refuerzos por aquí. Vamos a intentar echar a Nelatica. Mira tenemos todas las erecciones. Ependar. Un Rector. Rabelian. Tiene más posibilidades de tener ciertas personalidades. Que guapo. Y todos los demás. Podemos mantener una vez más. Aunque es muy grande. No creo que acabe. Vamos a hacer un Rectorado. Ahora la personalidad. Desfalcador. Pues está bien esto. Buffón o leyenda. Se toca el Buffón. Esto nos da modificador de bienes globales. Si mejoramos las Great Genic Dams. Así que puede ser una buena inversión hacer eso. Es como construir un horno antes de tiempo. Y bastante más caro también te digo. Pero bueno. Valor Point nos ofrece un préstamo al 2%. Y eso que son de la corte regente. Pues son panas. Vamos a darle todo esto. Hay Sovereign. Creo que era esta provincia del otro lado la verdad. Que sitio administrativo. ¿Por qué se ha movido esto? He perdido bastante soldadesca. ¿Por qué no se me moviera el otro ejército? Bueno. Si ya es que pasa. ¿Cuánto tienen Nelatica? No sé. Pero que espabile un poco. O sea. Van Burguil. Que no están haciendo nada. Estamos luchando su guerra encima. Le dejan capturar todo. Es catastrófico. Epa. Que están capturando la Capi. Bueno. La recapturada. Mierda. Tu y Sovereign. Ayúdame un poco. ¿No? Tienes 40k aquí sin hacer nada. En pedazo de cabrón. Ahora sí que estamos perdiendo. Bueno. Tenemos la influencia de rectorado suficiente. Así que podemos mejorar la universidad. Y nos reduce el coste de las ideas. En un 10%. Por 10 años. Así que también está bastante bien. Ojo. Podemos subir el conocimiento de un raveling este. A cambio de dinero. Qué guapo. ¿Y esto qué nos da? Nos cuesta 40k. Por los modificadores que tenemos. Uno de estabilidad. 150k de influencia de rectorado. Podemos subir el gobernante. Una skill. Qué guapo. Eficiencia de producción. Si tenemos los artificieros. Bendecir al gobernante. Más 10 de moral de ejércitos. Innovación. Directamente. Puesto de incorporación a la institución. Reducido. Mercantilismo. Vamos a dar moral de ejércitos. Y mira. Capacidad de combate la infantería. Vamos a dar estas dos cosas. Para que nos ayuden un poco. A guerrear. Ahora la 20. 80k que hacen aquí. En el bombas. Es una putada esto. Que no puedes ver en la otra banda. La verdad. Oh. Se han metido los otros. Casi ganan. No, no, no. Pero se han metido a los otros. Han caído los tres. Tío. Soy tonto. Dío. Bueno. Fuera. 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 los rabelian. Me sirve. Si queremos admin para hacer las ideas religiosas pues me sirve bastante. Vale, cañones mejorados. Genial. Falta los artificieros, tú. Nos recuperamos un poco. Vamos a darle pal pelo a Evan más. Y así avanzamos en la otra banda del árbol de misiones. Mientras esperamos que los magos alala. ¿Qué es esto? Es un debate. Sí, bueno, es el debate este primero. Tenemos cinco votos nosotros. Podemos decantar bastante. Telegir ya ha votado Zillow. La Inquisición rabeliana, tú. Porza de misión era más 2%. Y Disturbio en las provincias de Rabelian, menos 2. Tolerancia es bastante peor la verdad. En este caso no. Salvation by Good Works te da velocidad de recuperación de soldadesca más 20%, que está súper bien. En el segundo caso la Inquisición rabeliana gana de goleada. En el tercero da un poco igual. Depende si vas a absolutismo o en absolutismo anual puede llegar a servirte. El tema de los santos te da 20% más de mejora de relaciones y unidad religiosa más de 25%, así que está también bien. Y al final te da Eficiencia de producción, que claramente yo quiero ir a eso. Pero bueno, el equilibrio del clero aún no está bien. Artificial for Demases. Eficiencia de producción es saquísimo, creo que sí. La Inancia felada. Fel verdadera más. Genial, genial. Esto nos dará alguna policy interesante, pero no tanto como podríamos haber pillado otras cosas. Pero bueno, es que la necesitábamos antes porque si no, no podíamos casi convertir nada. Creo que en una guerra podremos pasar estas cuatro misiones. Bueno, cinco porque esta también. Nos quita el Religious Seal, así que podremos convertir aún más. Increíble. Yo creo que si leemos esto de el Rabelian, lo dejamos por aquí en el próximo episodio. Yo creo que en uno o dos ya acabaremos el contenido que tiene Plumstead. Me está gustando bastante, la verdad. Pero bueno, vamos con esto. Bueno, vamos a ver qué nos comentan por aquí. La corte del regente, o la corte regente mejor dicho, cree que al morir eres juzgado por Nerath y dependiendo de si has vivido de acuerdo con los ideales de tu deidad patrona determinas si vas al infierno sirves de penitencia en los ejércitos de Nerath contra el infierno o vives en un paraíso dichoso en el plano divino de tu deidad respectiva. Mientras que la naturaleza de los planos inferiores y del plano del fugado Nerathfuts y del plano del fugado de Nerath ha sido confirmada por innumerables relatos de demonios atrapados en círculos de invocación y de segadores rojos cazando no muertos, la naturaleza de los planes celestiales ha eludido a la mayoría del mundo moderno hasta ahora. Vamos que literalmente nos están diciendo que el infierno existe pero que no existe el cielo. Dice que no ha habido pruebas hasta ahora. Grandes investigaciones e incursiones en la vinculación en planos han permitido a la iglesia rabeliana contactar y comunicarse con un gran número de seres celestiales y han discernido que ellos también están tan perdidos como nosotros. Sus creencias y tradiciones son tan diversas y misteriosas como las nuestras pero hay algo que persiste que el equivalente a su fundador o creador está muerto y que sus mitos de origen contienen una patria ancestral de la cual su raza se originó. Esta revelación combinada con nuevas transcripciones del fragmento de dios y referencias cruzadas de elementos como uno es. En los mitos de las culturas y religiones de nuestro mundo ha llevado a las siguientes conclusiones. El cielo existe pero sus puertas están cerradas y su ubicación olvidada con la casi muerte del dios único. El plano del fugado existe pero no de la forma que lo conocemos. No es un semiplano asociado con el plano de las sombras y si no es una fug de mens, una entidad política que existe en el plano de las sombras. Allí los muertos son juzgados pero no por Nerath sino por los ángeles celestiales de la muerte con capa roja. No sólo eso, sino que los poderes tanto celestiales como infernales fluctúan debido a la creencia en sus creadores. Dado que la creencia en el dios único ha disminuido también lo ha hecho el poder de los celestiales, lo que explica su ausencia en el plano material primario. Con esto la iglesia rabeliana ahora cree más que nunca que revelar la verdad de un dios único al mundo es primordial y que restaurar la fe en dios abrirá las puertas del cielo y permitirá la salvación para todos, tanto portales como celestiales. El debate rabeliano en cuestión ahora se centra en cómo logramos la salvación y empoderamos a dios en primer lugar. Tenemos dos doctrinas la la erudita y la silo en la silo nos dice que la conversión es sólo el primer paso el mito de la corte regente de emular los ideales de tu pot de tu patrón es la verdad dios es bueno y quiere que seamos buenos debemos realizar buenas obras para la iglesia para nosotros mismos y entre nosotros si realmente queremos empoderar a dios y por otra banda los eruditos dicen que es la verdadera creencia y comprensión lo que empoderá dios no sólo saber sino comprender verdaderamente la verdad es lo que forma la fe y como tal sólo podemos lograr la verdadera salvación reflexionando sobre las verdades que se nos han revelado. A ver yo creo que el camino erudito es lo que casa bastante mejor con plumsted por todo el tema de la universidad y todo así que creo que es lo que haremos de rp aunque salvation by good works es muy 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 tocho bueno pues podemos votar a ver qué votará peña 4 4 vamos a dar silo que creo antes de acabar este episodio por favor quiero pasar de los magos y así a olvidarme de una vez por todas de los magos porque me tienen negro tenemos que construir una catedral en southdam para un futuro vamos a volver a ponernos defensor de la fe no sé por qué nos lo ha quitado vamos a mejorar también los monumentos todo lo que podamos. Vamos a aceptar la cultura de pipefoot happening ok ok como vamos de tolerancia gnomos no tenemos tolerancia vamos a enfocarnos en ellos gnomeada histórica el bono específico de los gnomos de los medianos más fuerza límite pero bastantes penalizadores no mola de los cracks de enanos más habilidad de asedio y de combate de la artillería cosillas y los gnomes más buffo a los artificieros pero de buffo general no sé hasta qué punto ejército dejarán esto esto es lo bueno princefield se acaba de la tregua también así que podemos intentar dar la vuelta hasta aquí para entrar a los de drebek no tenemos new norley que es de gawet esto gawet y gawet y después tenemos istralore se ha acabado el debate rabeliano que han elegido salvation by godworks genial me gusta ojo magos pierde 15 de influencia pero que ahora nos hemos pasado un poco no tiene 0% dios mío ni tanto ni tampoco vale tenemos ya lo de magos religiosos bien bien nos faltan las manufacturías toda la pesca incorporar manufacturías que de hecho podemos incluso exponerlo estaría bien hacerlo este territorio me mola bastante para desarrollar esto es una zona bastante buena para jugar tol y tenemos el bono este en las estepas también nosotros y que ni tan mal tenemos cuatro monumentos que tienen más y nick dams de la capacidad de combate de la caballería más 15% doling dan podemos aceptar esta cultura y nos dará 15% de capacidad de combate de la caballería de barbaridad nos que pillar esa provincia y sólo con éstas ya es bastante potente todo esto es arcano ruina arcano ruina son pasajes tampoco son tan tan importantes estos son de los poes de monumento la ciudad que nunca duerme bastante bien lo único es que se ve bien no ha aceptado ninguna cultura y mira mira todo esto tiene mucha pelle sólo acepta los vuelos me fenómenos pero bueno con éstas es una locura los de y nick dams modificador de bienes producidos hasta final de la parte de un modificador global de más 5% esto nos da 25% más de vida media del líder velocidad de recuperación de soldadesca más 10% y prestigio normal más 1 que es bastante bueno ésta nos da costes de consejero menos 10% posibles consejeros más 2 y libertad de bueno de vasalles no pasa nada pero esto nos pone yo que sé tenemos todos los consejeros a veces y por haber disponibles porque tenemos lo de la universidad que aquí está que nos da un más 2 también es una barbaridad después tenemos que más bueno las otras great y nick dams es una barbaridad está muy bien me gustaría saber cómo desbloquear los artificiales por eso pero en fin eso ya es algo que nos preocuparemos en el próximo episodio mira qué grande está plumstead este espectacular estamos fuera nos han superado arambán del top de poderes del mundo pero ahí ahí estamos han convertido algunas que otras provincias en rabelian en la zona de canor en el próximo haremos cositas de vaqueros y religiosas ya veremos pero bueno eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido si quieres unirte a los miembros del canal puedes hacerlo pinchando al botón unirse y me estarías apoyando directamente pero bueno sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós Música